¡Muy buenas a todos, poderos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí por primera vez en Poppy Playtime, así que vamos a jugar, vamos a ver qué es lo que es. Más o menos conozco a alguno de los personajes, pero literalmente nunca he jugado. He visto un par de directos y realmente yo me asusto, ¿vale? Porque yo los juegos de terror no los soporto. Pero vosotros me lo habéis pedido muchísimo y me he traído aquí a mi querido Piolin. Básica y únicamente porque necesito un poquito de apoyo, ¿verdad que sí? Gracias. Vale, vamos a empezar. Eh... Vale, vamos a jugar. Apreta un botón para esquivar. No, 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 yo quiero ver qué es lo que pasa. Esto supongo que va a ser el vídeo de... del contexto del juego. Vale, están a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada. Vale. Su nombre es Poppy y es la primera muñeca realmente inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responderá. Es de hecho la primera muñeca capaz de conversar con un niño. ¿No me creen? Solo miren. Uy, qué mal rollo de hombre, ¿no? ¡Ah, esta es Poppy! ¡Ah, claro! Es que yo no sabía que Poppy era esta. Sinceramente, creo que es la primera vez que veo a Poppy. Las cosas como son, ¿eh? Yo pensaba que... Ah, vale. O sea, Huggy Boobie... ¿Quién debe...? No lo sé, no lo sé. Pero lo vamos a averiguar y tengo ganas. Muy bien, Poppy. ¡Ay, qué bonitito! No sé querer al cepillado, vale. Y huele igual que una bella flor. ¡Oh! ¿Hay algo que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad. Es como Pinocho. Eh, vale. Es hora de jugar, pues muy bien. Ver cómo se hacen los juguetes favoritos de toda la nación. Playtime Co. Company ahora ofrece tours a nuestra fábrica por solo 2.99 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica de la Tierra. ¿A qué están esperando? No... ¿Qué es eso? Uy, ya empezamos con las cosas turbias. Vale. Estamos empezando a ver cosas raras. Eh, yo soy muy asustadizo, que lo sepáis, ¿vale? Yo me asusto rápidamente. Muchos de vosotros lo sabéis. Pero yo supongo que ya empezamos con Poppy Playtime. Así que vamos a darle caña. Tengo muchísimas ganas. No me voy a asustar. ¡Uf! Venga. Perfecto. Eh... Wear still hair. Vale, fin de flower. Pues venga, vamos a buscar la flor. Eh... Y ya está. Y si encuentro... Ya la he encontrado. Está aquí. Ya está. Eh... He ganado. Ya está. Suficiente. Venga. ¿Os ha gustado el vídeo? No. Pues venga. Vamos a darle caña. Vale, peceritos. Pues ya estamos aquí. Esto supongo que debe ser la fábrica donde se construyen a Poppy. ¿Vale? Eh... Si queréis que haya más partes de este vídeo, de este juego, sobre todo, dejar ahora mismo un pedazo de me gusta y suscribiros. ¿Vale? Así que... ¿Qué es eso? Ah, vale. Escape para pausar. Perfecto. A la que esté a puntito de morirme por un susto, le voy a dar a escape. Pues muy bien. Perfecto. ¿Qué? ¿Sabes o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien lo sabe 100%? ¿Alguien me podría decir, por favor, en plan... Mira, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello? Pues bueno. Lo primero es entrar al ordenador. Vale. Perfecto. ¿Puedo entrar al ordenador? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿No? Déjame entrar al ordenador. Por favor, quiero jugar al Tetris. ¿No? Vale. ¿Y esto tampoco puedo pillarlo? Light Pier Closing. Perfecto. Eso significa que me des un besito. Eso básicamente lo significa. Podemos subir. Podemos... ¡Ah! Vale, sí, sí que puedo. Tengo un poco de miedo. ¡Venga! Va, 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 va... Ok. ¡Uy! Vale, esto es... ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? Eh... Vale, esto es un ordenador roto, ¿no? ¿Esto parece el teclado? Es que no lo sé. Pero bueno, puede ser que sí. Vale, aquí no hay nada. Vale, esto es una muñeca que simplemente se ha roto. Perfecto. Ese ruido gratuito, ¿por qué? Ese ruido gratuito, ¿por qué? Vale, aquí hay una tele, aquí hay esto. Sí o sí, esto se tiene que pillar de alguna manera, ¿no? ¡Oh! Vale, 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 vale. A ver. Perfecto, 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 perfecto. Le doy. Hola, Leith, ¿qué tal? Servisor de innovaciones de la fábrica de Playtime Hall. Si estás mirando esto, significa que estás... ¡Allanándonos! Así es, déjanos... ¿Cómo? ¿Intruso? ¿Cómo? ¡Que no, que no, que yo no soy un ladrón! ¿Qué es esto? ¿Esto es una persona? ¿Sechores de movimiento de seguridad y un avión activado o se enterarán las alarmas de la fábrica. ¡Ah! ¡Votarán de forma directa a las autoridades! ¡Ok, vale! Una de las funciones menos violentas de nuestro sistema. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Ya puedes dar la vuelta y regresar. ¡Ojalá! ¿Dónde? Haciendo valga el riesgo. Vale, Leith, Leith, Pierre. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Eh, gracias. Yo ya estoy cagado. No, en coña, ¿eh? Vale, en teoría puedo irme, ¿no? ¿Hola? ¿Puedo irme? ¿Me dejáis? ¿Vais con...? Ah, mira, voy con una luz. Vale, vale, vale. Voy con una luz. Puedo correr. Puedo saltar. Perfecto, vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vale, vamos primero a seguridad, ¿no? Oh, ostras. ¿Este es Freddy, no? Ah, no. Nada, nada. ¿Puedo pillarlo? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer absolutamente nada con esto. Pues vaya. Que, mira, aquí hay color C. Vale, E para interactuar. No puedo. Debe darle aquí a los colores, ¿no? Ah, ah, no. Ostras, vale. Y si... Vale, yo aquí lo primero que veo es que... Por ejemplo, el reproductor de pelis, pues, es azul. Ese era de color verde. Así que yo supongo que debe ser rollo así, así. Después va a haber uno de esto y uno de esto. ¿Sabes? Alguna cosa así. Segurísimo, ¿eh? Pero claro, esto ahora mismo... Pensaba que había acertado. Esto ahora mismo yo creo que es imposible, pero bueno. Vamos a ir por ahí. Vale, tienda de regalos. Me gusta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tienda de regalos. Me sirve. Esto básicamente es que aquí había algo y se ha roto o se ha escapado. Estupendo. Me gusta cuando las cosas se rompen y... Vale, vamos a ver la de esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Espero que estéis todos súper bien. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué todo se ha roto o sea...? Vale, más que roto yo creo que lo que ha pasado aquí... Básicamente es que alguien habrá entrado y habrá... Habrá raro... ¿Sabes? Habrá raro raro... Todo esto. Ah, ¿no hay nada más? Pues vaya aburrimiento, ¿no? ¿Qué tienda más pequeña de regalitos? Dame más cosas. Vale, no hay nada más por aquí. ¿Eso es una cámara? Sí. Pero está cerrada. También. No pasa nada. Candycat. Aquí no hay nada más. Nada más. Nada por aquí. No puedo pillar absolutamente nada. Pues vaya. Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? A ver. Eat healthy. Vale, come sano. No quiero. ¡Ay! Esto se ha abierto. ¿Esto estaba abierto antes? Sí, estaba abierto antes. ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es... ¿Hola? ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Tengo que darte a ti. Vale, de momento no puedo hacer mucho más. Oye, no sé qué... ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Ordenador? ¿Lo puedo abrir? No, ¿verdad? Debería de poder. Debería de... Hay algo, tío. ¿No hay nada más? Pues sinceramente no lo sé, ¿eh? Ahora mismo lo sé. Hay que pensar. Hay que pensar. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo abrir? ¿Tengo que abrir sí o sí por aquí? Vale. ¿Y cómo lo hago? Reset. Abrimos. No se puede. Por aquí tampoco se puede. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No tengo ni idea. Dos, tres, cuatro. Esto va a estar difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. Dos mil años más tarde. ¡Ay! Estoy pensando. ¿Y si el tren... Claro, el tren tiene cuatro colores. ¿Y si es verde, rosa, amarillo, rojo? Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa, amarillo. ¿No? ¿Lo probamos? Verde, rosa, amarillo, rojo. Vale. He de deciros que llevo como diez minutos buscando el de esto, ¿vale? Y claro, he empezado a mirar absolutamente todo. Incluso digo, ¿y si es la combinación de esto? Y de repente digo, ¿por qué el tren justamente...? Vale, da igual. Vamos a ello. Vale, ahora aquí hay otra cinta. Pues vamos con esto. ¿Pero esto qué es? Esto es una aspiradora, ¿no? O algo así. No, no, creo que sea una aspiradora. Vale, hacemos esto. Ponemos aquí. Y le damos al play. Ya se pone solo el play. Playtime car. Grab pack. ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! Esto ya sé lo que es. Vale, vale, vale. Abróchense las correas. Vale. Vale, vale, vale. Esto ya sé lo que es. Perfecto. Sostenga ambos cañones. Vale. Vale. Pull trigger to fire. Perfecto. Pull again to retract. Perfecto. Mantén apretado para sostener objetos. Vale. Vale. Solo úselo en objetos pequeños y manijas. Vale. O sea, la estatua de la libertad no la puedo mover con esto. No debe usarse en sus compañeros. Puede causar heridas graves. El cable es conductor. Puedo usarlo para conexiones. Toma ya. ¡Hala! Bueno. Vale, 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 vale. Gracias a ti. Ahora te imaginas que hay alguien atrás. A mí este tipo de juegos de verdad, ¿eh? Me pone muy nervioso porque... What's the time? The play time. Perfecto. ¿Y ahora qué? Tengo que... Hola. Tengo... Vale. Vale. ¿Y esto lo pillamos? ¡Oh! Entonces, tengo que pasar por aquí. ¡Uy! A ver. Vale. Este es el azul. Esto es... Hold on to pull objects. A ver. Vale. Esto es para... ¡Oh! Vale. ¿Puedo pillar absolutamente todo? ¿Puedo pillar la tele? Déjame pillar la tele. Déjame pillar ahí el de esto. Déjame pillar la silla. La silla sí que me deja, ¿eh? Pillamos. ¡Toma! Perfecto. Pillamos el ordenador. Déjame pillar el ordenador. Por favor, que me lo llevo para casa. No. Pues vale. El póster tampoco puedo. Vale. Pues entonces ahora es fácil. Tengo que ir ahí, ¿no? Vale. Pues venga. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Choca estos cinco. Detectado. Puede usted pasar. Pues muchísimas gracias. Vale. Ah. Ok. Vale. 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 Estoy bien. Vámonos. Hola, fiera. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no, no gires la cabeza, por favor, ¿eh? ¿Te choco la mano? ¿Ot? ¿No te puedo chocar la mano? Déjame chocarte la mano. Déjame chocarte. Toma el pecho. En plan amigo, ¿sabes o no? En plan amigo. Vale. Puedo ir por la izquierda. También puedo ir... No, por aquí no puedo porque necesito el rojo, ¿no? Vale. Pero aquí, ¿qué pasa si hago esto? Absolutamente nada. Perfecto. Vale. Pues muy bien, ¿no? Ahora estoy seguro que cuando abra esa... Seguramente el tío este... Que este es el Ugi-Bugi. Pues se va a girar, ¿verdad? ¿Verdad que te vas a girar? No hace falta ni que te mire, ¿verdad? ¿Verdad que te vas a girar? No hace falta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He escuchado algo, ¿eh? Hola. Ya está, ¿no? No, 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 no. No se ha abierto. No he hecho nada. ¿Qué ha pasado? Ábrete. Ah, vale. Se ha roto. Ah, es esto, ¿no? Tampoco. ¡Ah! ¡Ostras! La llave está ahí. Ajá. Ajá. Bueno, hasta luego. Gracias por todo. Desde aquí me he podido ir a casa ya. Vale. Como vuelva y no esté. Sí que está, sí que está. Sí que está, ¿no? Sí que está. Sí que está. ¿Se está moviendo o soy yo? No lo sé. Pero ahora mismo tengo un poquito la gallina de piel. Ahora mismo tengo un poquito lo que es la gallina esta de piel. Vale. Hay que correr. Yo creo que aquí hay que correr. Hay que ir a full. Hay que decir, hola, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, muy bien. High voltaje. Pues muy bien, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es lo típico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Y esto? ¿What? Vale. Grab tú no sé cuánto. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Vale, esto es para pillar como... ¡Ah! Vale, 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 vale. Y ahora esto lo mantengo y lo pongo aquí, ¿no? ¿O qué? No. No tengo ni idea. A ver, yo hago esto. ¿Y ahora qué hago? Touch with the power. Vale, ¿pero qué hago yo con esto? ¡Oh! Vale. ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Aquí! ¿Tengo que venir aquí? ¡Olé! ¡Let's go! ¡Le! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si estabas aquí, chico! ¡Si estabas aquí! ¡Esta... ¡Mmm! ¡La, la, 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 la! Estaba aquí hace un rato. Y se ha pirado. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues vale. A ver, no pasa nada, ¿vale? Vamos a seguir, ¿vale? No pasa nada. Es un osito de peluche. Y ya está. Es un peluche de color azul. Muy bonito. Además, el azul es mi color preferido. Pues yo no debería de estar asustado. ¿Sabes? Pero ahora... No, ahora en serio. ¿Dónde se ha ido? ¿Sabes o no? Porque por aquí no. Esto estaba cerrado. Y por aquí... No hay ninguna otra zona. ¿Habrás ido para abajo? ¿Dónde estás? ¡Ugi! Chico. ¿Estás ahí? ¿Has ido a tomar un café? Muy bien. Muy bien. ¿Has ido a tomar un café? Prepárame uno para mí, por favor. Pues venga, vamos a seguir. Esto es testing, ¿eh? Vamos a testear. No puede ser... ¡Ay! ¿No puedo hacer esto? ¡Qué lástima! Pues venga. Esto es el que... Vale, perfecto. Esto es make a frame. Vale, vamos a hacer un amiguito. El... Vale, estaba ahí. ¿Lo habéis visto? Eh, yo no paso por aquí. Gracias. Vale, pues tenemos que pasar por aquí. No, pues muy bien. Venga, va. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No quiero mirar para atrás. Yo creo que a partir de ahora voy a ir todo recto como si no pasara absolutamente nada. ¿Sabes o no? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Te puedo pillar? Ah, pues sí que te puedo pillar. Toma. Eh. ¿Este he sido yo? Supongo, espero y deseo que sí. Vale, tenemos otra de esto pero no veo la otra cinta. Entonces la otra cinta quizás esté por aquí metida, ¿no? ¿Qué tal? A ver. Nada por aquí. Nada por aquí. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es pero se te queda por ahí. Vale, ok. ¿Me lo puedo llevar para casa? No. Muy bien. No pasa nada. Vale. Yo quiero estar más o menos atento pero claro, también hay que vigilar un poquito absolutamente todo. Y ahora qué. Remember to take breaks. Perfecto. Ah, vale. Pillar un poquito de descanso, ¿no? Y esas cosas. ¿Y ahora yo qué hago con esto? Esto me lo he llevado yo para casa. ¿En serio? Vale. Ah, vale. Ok. ¿Y ahora qué hago? Click. ¿No? No. Tiene pinta de que tengo que ir por aquí, ¿no? No, no tengo que ir por aquí porque si voy por aquí quizás me mato, ¿no? Y si voy por aquí y voy por aquí y voy por allá pues mira así. Ah, míralo, baby. Vale, pues hacemos esto. Ah, no. ¿Lo pillo? Vale, lo pillamos. Lo pillamos y me falta uno, ¿no? Me falta uno que el otro uno debe estar pues, 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 pues. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está el otro? Hello. Me falta uno, ¿no? Me falta uno segurísimo. Me falta uno segurísimo y no lo veo, ¿eh? Igual que la cinta. ¿Dónde está la cinta, baby? No pasa nada. Vale, ya la encontraremos a medida que vean pasando los momentos y ya está. ¡Va! Ahí te vi. Hola, ¿qué tal? Ven conmigo. ¿Podéis venir conmigo? Ven. Perfecto, baby. Perfecto, lo tenemos. Ya está. Esto es un mono. Esto es un gorila. ¿Esto qué es? Ah, no es un dinosaurio pero le falta la cabeza. Pues muy bien. Vale, ya esto lo hacemos así. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Perfecto. Ah, vale. Esto es el de esto. Esto es el de aquello. Y ahora vamos a dejar las cosas ahí. Supongo que con esto voy a poder conseguir la cinta de vídeo. Y... Y recordad dejar un like, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, no cuesta nada... Eso se ha movido. Eso se ha movido 100%. Eso se ha movido. He notado que se ha movido. Simplemente lo he notado. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo lo noto. ¿Vale? Noto... Se está quemando. ¿Hola? Ah, no, 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 no. Era la luz. Era la luz. No se está quemando. Escucho cosas, ¿eh? ¿Qué es eso? No pasa nada. Vale. Ahora me están trayendo. Eso. ¡Oh! La segunda mano. Let's go. Muchísimas gracias, caballero. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Lo pillamos. Vale, y ahora... ¿Cómo? Vale, la segunda mano, ¿cómo funciona? Porque le estoy dando al... ¡Ah! Es lo mismo, ¿no? Ok. Easy. Toma ya. Let's go. Te ha gustado, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo aquí? Vale, tenemos que ir por aquí. ¿Veis algo? Yo veo muy poquito, ¿eh? He de decir que veo bastante poco. Hola, ¿qué tal? Eh, hola. Ah, no. Tengo que ir por aquí. Grat to complete. No sé qué. Ah, ¿esto? Esto es con el segundo. No entiendo. A ver. ¿Por qué ponen...? ¡Ah, los dos! No. Hola. Aquí, por favor. ¡Ah! ¿Será que tengo que...? Hola. No lo sé, ¿eh? Grat to complete circuit. Pero a ver, grab significa... Ah, a ver si será por aquí. ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Uf! Muchas cosas aquí, ¿eh? Complicadísimo. Vale, vale. ¿Y dónde está...? Ah, la escena está aquí. Por aquí no puedo subir. Tenemos que venir por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¿No? Y no, ¿cómo lo hago? ¿Y esto cómo se hace? ¿Hola? Por aquí ya no puedo, ¿no? No puedo avanzar más. ¿Y cómo lo hago? A ver. No tengo ni idea. ¿Y si hago esto? ¡Ah! Se me ha escapado. ¡No! Vale, 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 vale. Creo, creo que no tengo ni idea de cómo es que... ¡Ah, sí! Por aquí. Mira. Claro. ¡Hala! Sencillo. Mira. Mira qué fácil. Si era muy fácil. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora... ¡Ah! ¿Llegó? ¡No! Vale, 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 vale. No, 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 no. A ver, déjame pensar. Vale. ¿Y si yo hago primero esto? Esto es así, ¿no? ¡Ah, no! ¡Hola! No, 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 no. Primero este, ¿no? ¿Y después este? Vale, no. ¿Y si vamos directamente por aquí? Y aquí en el segundo... Le doy aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oy! ¿Automático? Yo no estoy tocando nada, ¿eh? Yo no... ¡Uy! Vale, esto es... Claro, esto es la fábrica de cómo se construyen los montos. Muñecos, ¿no? Entonces yo soy... La persona... Ahora mismo soy un muñeco. Mira tú por dónde. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Epa! Yo no me asusto. No, hombre, no. Qué malo. ¡Ole, qué tal! Buenos días. Al tercero hay susto. ¡Oh, oh! Vale, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Vale. La fábrica de decir que es más grande que la de... De... La de Charlie y fábrica de chocolate, ¿eh? Es decir que es bastante más grande. Ok. Vamos a hacer un amiguito, ¿no? A hacer un amigo de 1960. ¡Jo! Esto es mucho, ¿eh? Pues venga. Vamos a darle a un amiguito. Amigo. Amigo. Hay un amigo de mí, ¿no? Y si lo doy aquí, tampoco. Vale, aquí no hay nada. Perfecto. Pues vale. Esto es de puzzles, ¿vale? Así que el primero y el segundo se podría decir que más o menos lo hemos hecho. Creo que lo hemos hecho más o menos bien. Ah, es que puedo pillar esto. ¿Ahora qué hago yo con esto? A ver. Ah. Claro, pero con esto... Ostras, esto. ¿Yo con los dos? ¿Y si hago esto y hago esto? A ver. Vale, esto va a estar complicado, ¿eh? Vale, pues... Oye, peceritos. ¿Qué tal si dejamos el vídeo por aquí? Esta primera parte jugando Poppy Playtime por primera vez. Que la realmente... Ya me he asustado un par de veces hace un poquito. Oye, déjame la mano, por favor. Gracias. Así que, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado y te ha entretenido, deja ahora mismo un pedazo de me gusta. Suscríbete, activa la campanita. Y nos vamos viendo. Nos vamos cuidando. Y... Que vaya. Chao. Y... Prr. 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 Prr.